¡Hola! Soy Leo Saavedra y me gustaría que a futuro, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, porque hay un despertar en todo el mundo, hemos visto, que cambie de raíz la educación que tenemos desde que somos muy chicos. Una educación también que esté ligada a algo más espiritual, para que cuando en el futuro ya no estemos todos piteados de la mente o que haya un presidente empresario, por ejemplo. Eso, que nos enseñan desde chicos, que nunca nos enseñan a amarnos en general. Eso es lo que pienso. Eso quiero. La sangre fría todo esto Y el cuento se nos hace eterno Utilería en las escenas Butacas llenas de ingenuos Te encuentran la razón Que estaremos mejor La realidad nos dice que A sangre fría nos educan O mejor dicho nos perturban Tan incisivas las medusas Que hay en tu corazón Por eso se infartó Y cómo puede ser Que no lo ves Hiciste todo arder La noche cae en crueldad Te sacas ropa y piel Salpicas el edén Con sangre fría de verdad Tan egoísta esa locura Tan egoísta esa locura Que piensa que está en otra altura No subestimes nunca a un pueblo Que tiene incluso a tus borregos ¿A dónde va a llegar Esta mutilación? Son todas víctimas Si no te ves Hiciste todo arder La noche cae en crueldad Te sacas ropa y piel Salpicas el edén Con sangre fría de verdad ¿Qué hay de los niños Que todo lo ven? ¿Qué fue de los nidos Que hiciste caer? A veces se nos mueve el suelo Con grietas pero ustedes Han hecho hermanos desaparecer No me digas que tus armas nos cuidan No nos mientan Que esto es un plan al parecer Apago la tele Enciendo una torcha Para hacer que en tu oscuridad Lagres ver Te sacas ropa y piel Salpicas el edén Con sangre fría de verdad A sangre fría 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 Gracias.